Con dinero en la bolsa me divierto Pues también le he batallado Y sé lo que es andar de perro Aunque tengo amistades que las aprecio Mis amigos verdaderos con una mano los cuento La familia para mí es lo primero Pues siempre llevo conmigo los consejos de mi viejo Pero también tengo escuela de calle Playa larga mi colegio Aquí rifan los longueros Soy tranquilo, no me gustan los problemas Pero tampoco les saco si acaso va a haber peleas Mi padre siempre me dijo es hombrecito Amarrese los huevitos de frente a lo que sea 100% mexicana es la sangre que en mis venas va corriendo Tal es ciencia y efectivo Y aunque es cierto soy más cabrón que bonito Toda la que yo he querido En mis brazos lo he tenido No presumo ser sicario ni machoso Pero si me lo he rifado Nunca me he puesto nervioso Me respetan en los barrios Porque saben que el muchacho es decidido Y muy firme en los negocios He hecho cosas buenas, también cosas malas Aunque tenga mis razones Y eso no estoy orgulloso Yo sé que no todo lo que brilla es oro Y si rezas por la lluvia Tienes que aguantar el oro Hasta oeste, estado de California Me divierto con un toque Un buen trago y la abandona Pero no confío ni en mi propia sombra Porque sé que en lo oscuro Hasta ella te abandona Y ya regresé a mi raza Coming back with the motherfucking bitches, baby Ja, ja, ja Lula Sit down What's up?